Durante la audiencia general, el Papa recordó lo mucho que los ancianos enseñan a sus nietos. De hecho, recordó una enseñanza de su abuelo que se le quedó grabada. El Papa también dijo que el diálogo entre generaciones es esencial para transmitir la fe, porque dijo que los jóvenes no tendrán fe solo por estudiar el catecismo, necesitan el ejemplo encarnado de sus abuelos. ¿Cómo se transmite la fe? Ah, aquí hay un libro, estudiálo. Así no se puede transmitir la fe. La fe se transmite en dialecto, en el hablado familiar, entre los nenos y los nipones, entre los padres y los nipones. La fe se transmite siempre en dialecto, en el dialecto familiar y experiencial de los años. Por eso es tan importante el diálogo en una familia, el diálogo de los niños con los nipones, que son los que tienen la sabiduría de la fe. Por último, también subrayó que al transmitir la fe, no hay que temer transmitir los errores cometidos. La Biblia, por ejemplo, no esconde los errores de los discípulos o de otros personajes del Antiguo Testamento. No es cierto leal la ideología que piega la historia a sus propios esquemas. No es leal la propaganda que adata la historia a la promoción del propio grupo. No es leal el hacer de la historia un tribunal en el cual se condanna todo el pasado y se escoralla en todo el futuro. El recono directo de persona a persona atone en modo de comunicación que en ningún otro mezzo puede sustituir. Un vecchio que ha vivido a lo largo y obtiene el dono de una lúcida y apasionada testimonianza de su historia es una benedición insostituible. Cada vez se ve a más gente en los eventos papales, casi a niveles de prepandemia. El Aula Pablo VI estaba casi lleno.